Brownie casero y vegano, receta saludable con aline integral, super chocolatoso. Seguime en este video que te cuento todos los secretos para que te salgan perfectos. Yo soy Enrico Rapalín y esto es Qué Rico Enrico. Empecemos con esta receta, es muy fácil, vamos a hacerla toda acá dentro de un bowl o estar usando una mini pimer, si no tenés mini pimer podés usar procesadora y si no tenés procesadora ya te voy a explicar en cada paso cuál es la alternativa para hacerlo con un tenedor, si querés. Lo que primero tenés que hacer es cocinar una manzana chica, en este caso yo la cocine acá adentro, este tupper, en el microondas. Sé que a mucha gente no le gusta el microondas, pero bueno, si no lo podés hacer en una olla con un poquito de agua que es tipo como una compota de manzana, vas a tener que retirar un poco del agua y solamente vamos a usar la manzana que esté bien blandita, si no podés cocinarla al vapor también. Yo te doy todas las alternativas acá. En este caso voy a procesarla junto con otros ingredientes, si no tenés procesadora agarrás un tenedor, un pizapapa, la pizás muy muy bien. Así que voy a estar poniendo la manzana acá. Vamos a poner aceite, que en este caso tengo aceite de girasol, podés usar aceite de coco, aceite de canola, alguno neutro. La receta de brownies lleva muchísima azúcar, en este caso estamos usando bastante menos, así que es una alternativa, por eso un poco más saludable. Usamos azúcar, pero no tanta cantidad como la receta original. Y la calidad del azúcar es mascabo, así que está buenísima, es mucho menos refinada. ¿Qué más ponemos? Acá tengo, no vamos a usarlo como huevo tal, porque generalmente el brownie lleva huevo, y las semillas de lino por ahí en la pastelería, hay gente que los usa como reemplazo de huevo, a mí mucho no me gusta. Yo más que nada lo uso porque da una textura así más como chiclosa, si se quiere, que eso se logra con mucha más cantidad de azúcar. Así que voy a estar poniendo semillas de lino, que si no tenés de lino podés usar de chía, pero me gusta más porque no tienen tanto sabor, las de chía por ahí tienen un poquito más. Además, estoy poniendo agua, podés usar leche vegetal, pero usamos agua, ¿por qué? Porque es más barata, porque puedo y porque quiero. Y ya está. Bien, y ahora voy a procesar todo esto hasta que esté súper integrado. Fíjense, es muy importante procesar hasta que la consistencia cambie un poco y quede así como más ligado, como un poco más gelatinoso, porque eso significa que las semillas de lino se rompieron y empezaron a como espesar la preparación. Para las semillas de lino, si no tienen procesadora para desarmarlas, pueden comprar harina de lino que ya viene hecha, usan las mismas cantidades y ya van a estar procesadas, así que es un paso adelantado. Qué trucazo, ¿no? Se consigue en dietética generalmente la harina de lino, no es algo muy difícil de conseguir. Y antes de ir, continuemos con esta receta de este increíble canal. Te voy a pedir que si no lo hiciste, te suscribas acá a mi canal de YouTube. ¿Qué obtenés suscribiéndote? Bueno, primero, antes que nada, es gratis. O sea, que sea gratis es un golazo. Además que acá vas a encontrar un montonazo de recetas saludables, muy fáciles, veganas, integrales. También tengo recetas para diabéticos, para celíacos. Para todo el mundo hay algo en este canal. Suscríbete acá, apretando el botón rojo que dice suscribirse. Y si tocás la campanita, de notificaciones. Cada vez que subo una receta o un video nuevo, YouTube te va a avisar así. No te perdés ninguna. Y también acuérdate de ponerle me gusta, comentar que esto también ayuda muchísimo. Yo no quiero decir nada, pero estamos cerca de los 80.000 suscriptores. 80.000. O sea, ¿qué? ¿En qué momento? Mi objetivo es llegar a los 100.000 a fin de año. Así que si le meten pata, yo creo que llegamos. Pero estamos así, miren, ya estamos en noviembre. Vamos, vamos, vamos. Suscríbanse. Que me encantaría llegar a los 100.000 a fin de año. En serio. Bien, pasamos al resto de los ingredientes. Para hacer esto bien chocolatoso, vamos a estar poniendo, acá tengo, chocolate derretido. Estamos usando chocolate derretido y cacao amargo. Si no tenés chocolate amargo, podés usar todo cacao. Pero a mí parecer queda mucho más rico usando los dos. Porque esto tiene la manteca de cacao que le da un sabor a chocolate increíble. Y el cacao amargo, en cambio, por ahí no tiene ese sabor tan característico. Así que vamos a poner el chocolate amargo, que lo tengo derretido, que también lo puse en el microondas, unos, más o menos un minuto. Lo fui mezclando para que no se queme. Lo sacaba acá 10 segundos, más o menos. Lo revolvía, metía otros 10 segundos y así hasta que se derretía. Si no, a baño María también lo podés derretir. Vamos a poner el chocolate acá adentro. Perdónen, lo tenía que hacer. Me voy a quedar con el dedo sucio, ¿no? Bien, y acá vamos a poner cacao amargo. Más o menos unas dos cucharadas panzonas. Voy a integrar esto primero. Si quieren pueden hacerlo con la mini pimer ya que estamos, pero bueno, nada, lo hago con la espátula. Si procuren desarmar bien todas las bolitas de cacao, que generalmente tiende a formar bastante. Yo no te explico el olorcito al chocolate que hay por acá, ¿no? Ya casi estamos terminando. Acá tengo harina integral porque, como te dije, es un brownie más saludable porque está aportando más fibra, más micronutrientes, vitaminas, minerales. Así que usamos harina integral que eso lo logra. Además, estoy poniendo un poco de polvo de hornear que esto va a ayudar a que crezca el brownie. No queremos que crezca mucho, pero sí que tenga un poco de miga. Y una pijita de sal, como siempre te digo, que viene muy bien para realzar todos los sabores. Sin mezclar de más, solamente fíjate que esto es uno con espátula. Podrías hacerlo con un batidor, pero con la mini pimer no te lo recomiendo porque vas a estar mezclando de más. Bien, y antes de terminar de integrar, acá tengo nueces y pedacitos de chocolate amargo. Esto ponele cuanto vos quieras. Yo puse unos puñaditos más o menos. Los piqué y los sumo acá. Dejo algunos para terminar al final de decorar. Y anda precalentando el horno a unos 200 grados. Más o menos un horno fuerte. Acá tengo un molde que le puse aceite y los proboré con cacao amargo. Esto está bueno para que, si le pusieras harina, cuando desmoldes de brownie te va a quedar todo blanco. En la parte de abajo, así que poniendo cacao, queda todo bien de color chocolate. Así que voy a poner la mezcla acá adentro. Por arriba ponemos el resto de las nueces y el chocolate picado que te conté. Y voy a estar cocinando este brownie por más o menos unos 25 a una media hora. Fijate el punto que vos querés que esté. Si querés que esté un poquito más crudo, cocinalo más para el lado de los 25. Y si querés que esté bien cocido y tipo como tortita, lo cocinas 30 minutos. Lo llevo y te muestro cómo queda. Te paso los ingredientes y también lo pruebo. Obviamente, no me voy a resistir. Cumpliendo con mi palabra, acá estoy. Este brownie tibiecito. Yo no me aguanto, la verdad. No sé si vos te vas a aguantar, pero mirá la pinta que tiene. Es serio que es muy rico. Es como muy blandito, con sabor a chocolate. Ya te digo, calentito es una locura. Y obviamente que te lo voy a acompañar con qué? Con un mate. O sea, obvio. Es muy rico. En serio que tenés que probar esta receta. Porque aparte es muy fácil, tiene muy pocos ingredientes. Es dentro de todo, la verdad que bastante saludable. A pesar de tener bastante chocolate. Tenés que probarlo. Y con un mate, yo te digo que va de 10. Perdónen, pero me voy a tener que llevar otro pedacito para seguir comiendo. Y bueno, llegamos al final de esta receta. Acordate de comentar acá abajo qué te pareció. Me encanta siempre saber si tienen alguna crítica, un reemplazo de un ingrediente, algo. Siempre estoy leyendo. Por ahí no llego a responder, pero siempre leo los comentarios. Trato, trato, pero bueno, todo no se puede. Acordate que si haces esta receta o cualquier otra que tengo acá en mi canal, me encantaría que le saques una foto o la subas a tu historia de Instagram. Y usas el hashtag, que rico en rico. Además, que me etiquetes, así me llega y la puedo ver. Y me das un favor muy grande si te suscribís acá a mi canal. En serio, que me ayuda mucho que lo hagas. Apretá el botón ahí que te aparece. Y te quiero recomendar una receta de granola que la encontrás por acá. Que está buenísima, con muy poca azúcar, con muy poca aceite. Es la granola más saludable que vas a encontrar en todo YouTube. Pero es muy rica, en serio. Acá te dejo la receta. Muchas gracias por acompañarme en este video. Y nos vemos en el próximo, ¿sí? Chau, chau.